...hombre y sed, si el sal tiene que preservar de manera incorruptible, si el sal tiene que ser genuina, si el sal tiene que ser pura. Yo he tomado una decisión muy firme, desde hoy en adelante, quiero ser pura sal. Música, caballeros. Me acompaña desde Puerto Rico. por la orilla, por la paz por la orilla, por la orilla, por la ¡Suscríbete al canal!